Un gran mural ha sido develado hoy en el Skate Park de Edinburgh, la creadora del diseño, una joven de tan solo 18 años de la preparatoria de Edinburgh Norte, espera que su arte sea una inspiración y de hecho va camino a ello, pues el día que emprendían el proyecto artístico, conductores que pasaban por el lugar los impulsaban desde sus autos. Toda la información a continuación. Una recién graduada de la preparatoria Edinburgh Norte y de tan solo 18 años de edad, ganó el concurso para pintar un mural y después de mucho esfuerzo y trabajo, hoy se presentó el resultado. Espero que la gente se motive y empiece a hacer sus propias obras de arte. Esta obra con la cual Kate Castillo se ganó 250 dólares, usted la puede disfrutar a partir de ahora en el Skate Park de Bicentennial. Este es para mostrarle a la gente cómo me siento yo realmente. Y su victoria realmente la sorprendió cuando le avisaron el año pasado. Estaba en shock y lo primero que hice es saltar de mi cama y correr hacia mi mamá. Oh Dios mío, yo gané mamá, seré reconocida. El mural empezó hace unos dos meses y la ciudad pagó casi 1,800 dólares con el fin de recrear ese diseño. Yo pienso que el arte siempre tiene que generar conexión con la audiencia y en este caso es perfecto. Tenemos gente joven que viene y usa el parque y especialmente los que usan el skatepark. Y además fue diseñado por una mujer muy joven. Terminar el mural para recrear el diseño les tomó dos semanas a cinco estudiantes de primaria y secundaria. Mucha gente pasa por aquí, mucha gente pita y aplaude y nos dice, oye, lo está haciendo muy bien. Pero el mensaje más importante de todo esto es, sin duda, que todos los jóvenes deben perseguir sus sueños y trabajar en ellos, como la misma Castillo lo afirma. Les diría que persigan sus sueños, aun si creen que es imposible porque de verdad lo podrían lograr, aun cuando la gente te discrimine, te juzgue e incluso no le guste para nada. Sé quién eres.